Bienvenidos a todos nuestros seguidores de Lima Conecta a esta nueva entrevista. Soy Michelle Bruno y si aún no le has dado el like a nuestra página, te invito a que nos sigas. Estamos siempre poniendo información relevante a nivel de economía, salud, para Lima y para el Perú. Hoy encontramos con una nueva persona y es que es Andrés Choi Lee, el expresidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, quien nos va a contar más sobre las acciones que han realizado durante el dos mil veintiuno. Bienvenido señor Andrés, aquí a Lima Conecta. Pues buenas tardes y muchas gracias por tu invitación, Michelle. Estoy a tu disposición. Justo queríamos hablar exactamente sobre las actividades más importantes que contribuyeron con la reactivación económica durante el dos mil veintiuno, porque durante el dos mil veinte la economía estuvo bastante estancada. El siguiente año fue un año de recuperación. Así también ustedes lo sintieron. ¿Qué actividades pudieron realizar durante este año? Bueno, desde el comienzo de año las actividades poco a poco se han ido normalizando, ¿no? Los estados de emergencia sanitaria se han ido reduciendo, pero últimamente no hemos vuelto a un estado alto, en la cual tenemos pues este un toque de queda que empieza a las once de la noche. Como comprenderás estos estados de emergencia, lo que hacen es que nosotros no podamos atender en los horarios habituales, ¿no? Entonces, lo que pasó con relación al año dos mil veinte, el dos mil veintiuno se vio de una forma mucho más aliviada, ¿bien? Pensábamos de que las cosas ya estaban empezando a salirnos muy bien, pero a mediados de año y casi al comienzo del gobierno actual, ¿no? Tuvimos un grave problema. Nosotros a comienzos de año decíamos que ojalá que no nos suban los impuestos, ojalá que no suban los precios, todo lo demás, y se vio pues una subida de precios sumamente elevada, ¿no? Entonces. La canasta básica ha aumentado incluso durante este año. Sí, y ha aumentado y definitivamente para todos este aumento de precios se han elevado, pero no los sueldos, ¿no? Este, los ingresos no han sido los mismos. Para la campaña navideña esperamos que la cosa funcione un poco mejor, de acuerdo a las expectativas que hemos tenido, estamos casi igual, un poco mejor que el dos mil veinte, eso es cierto, este, pero de todas maneras no llegamos a los niveles que teníamos en dos mil dieciocho, por ejemplo, ¿no? Esperamos que este dos mil veintidós el tema de la pandemia se empiece a solucionar para poder volver a los a los estándares económicos de antes, que la gente tenga mayor oportunidad para poder salir a comprar, que me ponen los ingresos, este, y que no suban los precios, ¿no? Porque eso también nos afecta bastante a toda la cadena, ¿no? En los consumidores, ¿no? Y uno de los temas principales que hemos tenido ha sido mucha competencia informal, ¿no? Este, la competencia informal ha crecido una barbaridad, ¿no? Los elementos de fiscalización por parte del gobierno, de los gobiernos locales también se han incrementado un poco más, este, pero de todas maneras, esperemos pues que, que vayan, eh, ajustándose esta, estos niveles de informalidad tan altos que han habido en estos últimos años, porque la verdad es que eso afecta al comercio, ¿no? Y realmente, sobre todo, el comercio informal, ¿no? que es una competencia desleal, sobre todo en diversos tipos de productos, nosotros nos dejamos sobre algunos productos, este, que tienen sobre todo barreras impositivas altas, ¿no? Y que realmente, cuando se venden, se venden, se venden, pues, productos específicamente que puedo hablar sobre los temas de los cigarrillos, ¿no? En el comercio informal se vende, pues, a tres veces menos el precio de lo que nosotros vendemos. Este tema de la informalidad ha surgido, bueno, ha aumentado durante la pandemia, es lo que ha contado, o ha ido progresivamente a lo largo de los años. La informalidad iba creciendo, bien, a lo largo de los años, pero con la pandemia se incrementó, ¿no? Este, es más, hasta muchos temas de la informalidad en la venta de productos ambulatorios se ha generado con mayor fuerza, ¿no? Y esto porque realmente mucha gente no puede mantener un local, los costos para ser formal son muy altos, ¿no? Y estás en vista de todos los fiscalizadores, ¿no? Entonces, acá, lamentablemente, como país, este, al que ya es formal lo catanizan y al que es informal lo dejan libre, ¿no? Entonces, este, es la ley del poco esfuerzo burocrático. Para poder ahondar un poco más en esta importancia de las bodegas formales, podrías comentar también a todos nuestros leidores de Yema Conecta, ¿cuál es la importancia? ¿Qué importancia tienen las bodegas formales y cómo aportan a nuestra sociedad económicamente? Claro, las bodegas formales, ¿no? Nosotros pagamos, en principio, todos nuestros impuestos, ¿no? Desde diferentes tipos de régimen tributario que probamos, ¿no? La venta de los productos que estamos obligados son productos de buena calidad, ¿no? Este, porque quienes nos proveen los productos son empresas formales. Por ese tema, le quería preguntar también ustedes, como asociación, ¿estarían de acuerdo en pedir una reactivación económica, pero de la mano, con la vacunación? Sí, casualmente ahorita estamos viendo con el MinSA, ¿no? De unos temas de apoyar en vacunación en la bodega, ¿no? Es una campaña que el MinSA está viendo para ver en qué puntos podemos o en qué bodegas, nosotros llegamos directamente al vecindario, se puedan realizar estos temas de vacunación, pero todavía es un proyecto que lo estamos manejando, este, con el MinSA, ¿no? Nosotros siempre lo que buscamos es cómo ayudar mejor a nuestros vecinos para que se puedan vacunar, para que puedan tener una mejor salud, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, pero sí, el tema de vacunación está en un tema que posiblemente lo lancemos en esta semana. Claro, porque ustedes también están realizando y apoyando la campaña Yo Soy Bodega Responsable. ¿Por qué nos podrían comentar un poco más sobre esta campaña? Claro, nuestra bodega, nuestra campaña Bodega Responsable es una campaña en la cual nosotros lo que tratamos es de cumplir con todas las normativas que ayuden a la sociedad. Dentro de este punto de vista, están con buenos productos, mejores precios, un mejor grado de atención a los clientes. Es más, con Indecopy nosotros tenemos un concurso que se llama Mi Bodega Favorita, ¿no? Y que resaltamos bastante sobre el uso del libro de reclamaciones y también el que gana Mi Bodega Favorita es el que tiene las recomendaciones de sus clientes, o sea, de los vecinos, ¿no? El que más recomendaciones de sus vecinos tiene es el que gana Mi Bodega Favorita. Entonces es un tema que nosotros siempre resaltamos dentro de nuestro programa de Bodega Responsable, ¿no? O sea, atender mejor a nuestros clientes, ser responsable con la venta de los productos, este, contribuir en campañas de salud, como el caso de del manejo de inocuidad, de la bioseguridad que debemos de tener al momento de vender nuestros productos, y ahora últimamente estamos viendo alguna campaña con el MinSA que pensamos poder apoyar en el tema de vacunaciones, pero todavía no lo tenemos definido, es una idea recién que el MinSA quiere trabajar con nosotros y nosotros estamos dispuestos a querer ayudarnos. Gracias, Andrés, por contarnos todas estas novedades que está realizando como asociación y también cómo les ha ido durante el dos mil veintiuno. Ahora, para este dos mil veintidós, ¿qué mensaje tiene directamente como presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú? Bueno, esperamos que este dos mil veintidós sea mejor para todos, que la pandemia felizmente termine, que necesitamos poder volver a nuestras antiguas actividades, a estar como nosotros como personas peruanas, siempre somos muy cariñosos de estar con la familia, con los amigos, reunirnos nuevamente, ¿no? Los socios están ahí desesperados porque quieren reunirse, quieren encontrarse y lamentablemente lo único que podemos hacer es temas virtuales, esperamos que en este año lo podamos hacer un tema un poco más presencial, ¿no? Que la economía mejore, esperemos que las decisiones del gobierno sean mejores, que no hayan tantos cambios de gabinete también que realmente nos perjudican. Ahorita ya tenemos de lo que va el gobierno reuniones con tres ministros de la Provisión y tres viceministros, todos muy buenos y dispuestos a querer apoyar, pero lamentablemente nos van cambiando constantemente, entonces no podemos hacer ningún tipo de políticas públicas con ellos porque no sabemos cuánto tiempo van a estar, ¿no? Esperemos que eso se vaya asentando cada vez más, que el gobierno empiece a tomar medidas y políticas mucho más en favor de la población, este, y que realmente entienda que nosotros realmente necesitamos tener un país con mejores condiciones, ¿no? Este, y tener miembros del gobierno que nos ayuden pues a trabajar, que no lo estén cambiando cada rato porque esto genere una estabilidad también. Esperemos que las cosas mejoren este dos mil veintidós, ¿no? Nosotros en las bodegas siempre estamos muy muy ilusionados con los inicios de año, y esperamos que nos vaya bien a todos, y sobre todo el bolsillo de nuestros vecinos, que se va incrementando para que puedan volver a consumir esos productos que antes consumían y que ahora han dejado de consumir sustancialmente. Así es, todo trata de una cadena que todos colaboramos para que continúe el Perú adelante. Muchísimas gracias, señor Andrés, por estar aquí en Lima Conecta. Gracias Michelle por tu invitación. Un saludo a todos los participantes de Lima Conecta. A todos nuestros seguidores de Lima Conecta, también les invito a comentar acerca de esta entrevista y dejar su reacción. Nos vemos en una próxima entrevista. Hasta luego.